Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de casi un año de estar alejado de su familia, Gaby Rivero le dice adiós a México. Esto para volver al calor de su hogar. Me voy a mi casa muy contenta porque también extraño mucho a mis hijas, a mi marido, y a retomar mi vida cotidiana, que ya lo necesito. De hecho me cambié de casa y ni he vivido en esa casa, imagínate. Entonces sí ha sido muy padre esta experiencia, pero sí, extraño estar allá también. Y es que sus pequeñas ya no encontraban la manera de hacer que su madre regresara. Sí, claro, cuando estaban tristes, o cuando, pues no sé, cuando estaban enfermas, cuando siempre necesitas a tu mamá más que nunca, ¿no? Cuando están bien y se acuerdan de mí. Eso sí, asegura que nunca abandonaría su carrera profesional para dedicarse de lleno a su familia. Y estas son sus razones. Pero un día se van a ir y yo no quiero quedarme sentada viendo cómo se van, ¿me entiendes? Sino que tengo que hacer cosas también por mí. Y es importante que ellas vean que su mamá trabaja, que es profesionista, y que te admiren no nada más como mamá, sino también como una mujer que gana dinero, que tiene éxito, ¿me entiendes? Es importante porque, pues eso es por lo que les enseñas, con el ejemplo. Informó Olga, la chiquichavarría. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.